Mientras tanto, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción asegura que más de 60 mil millones de lempiras se pierden en corrupción al año. Esto según el informe que ha presentado esta institución. Hoy nosotros podemos decir de manera científica que año con año se va el número impactante de 64 millones de lempiras. Y que si seguimos de esta manera en esta ruta por el mismo camino, el próximo año vamos a poder hablar de 72 mil a 74 mil millones de lempiras en temas de corrupción. Nosotros nos hacemos las grandes preguntas que como ciudadanos comunes y corrientes tenemos el deber y el derecho de hacerlo. ¿Cuánto podría hacerse en el sector salud? ¿Cuánto podría hacerse en el sector de educación en la misma obra pública en temas de energía si realmente ese grupo pequeño de corruptos no hiciera tanto daño al país? Abogada, y hablaban ustedes de sobrevaloración. Esa noche justamente se aprobó una iniciativa en el Congreso Nacional y para aumentar la tasa vehicular se pretende recaudar más de 20 millones de dólares para reparar dos kilómetros de carretera y reparar un puente. Y lo que nosotros nos damos cuenta de esa información es que básicamente lo que se establece rápidamente en el Congreso Nacional y todo se aprueba. Nuevamente estamos pensando de que hay mucha secretividad, mucho armetismo en toda esa información que debería de ser divulgada, pero sobre todo debería de tener un debate profundo no solamente en el Congreso Nacional que hemos encontrado en el poder legislativo grandes artimañas y grupos de poder económico y por supuesto político en temas de corrupción.